Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos videos acerca de dronación, descubrimos las noticias más recientes e irrelevantes del mundo del drone. Hoy estamos de regreso con un video nuevo y uno extremadamente emocionante para todos ustedes y es porque tenemos el primer unboxing y setup del tan esperado Hobsang Sino Mini Pro. Así es amigos, finalmente lo tenemos y en el video del día de hoy se los vamos a estar compartiendo, vamos a estar discutiendo todo lo que va a estar viniendo incluido en este hermoso Sino Mini Pro que muchos de nosotros hemos estado esperando. Pero antes de que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes son los aquí en el canal sean bienvenidos y no olviden suscribirse que en este canal siempre van a ser los primeros en enterarse de las noticias más recientes del mundo en cuanto salgan. Así que si quieren estar al tanto de los updates del Sino Mini Pro, es el lugar a donde venir para enterarse de toda esa información. Y también amigos, estamos en camino a los 10.000 suscriptores y en estos momentos estamos extremadamente cerca de los 7.000. Así que si ustedes están viendo el video del día de hoy y no se han suscrito todavía, bueno yo los invito a que vayan y se unan a la familia Drone Emotion. Para que nos ayuden a llegar a esa meta de la cual realmente ya no estamos tan lejos de. Así que amigos míos, con eso dicho, ¿qué les parecíamos? Y nos arrancamos de lleno con el video del día de hoy que va a ser uno muy, muy emocionante y uno muy esperado por todos ustedes. Bueno, el Sino Mini Pro amigos, finalmente lo tenemos. En nuestro video pasado hablamos acerca de la fecha de envío que por lo que se veía habíamos recibido confirmación de que iba a ser el 30 de julio. Ahora, tenemos noticias muy buenas y eso es porque muchos de nuestra audiencia aquí en YouTube nos han confirmado que sus unidades del Sino Mini Pro les han sido enviadas. No todas, algunas personas. Ahora, ¿quiénes son? Son esas personas que lo han preordenado el Sino Mini Pro en RC Going. Por lo que se ve RC Going ya mandando un mail de confirmación que han enviado el drone. Así que son extraordinarias noticias, eso significa que el drone ya está en camino. Ahora, ¿qué hay al respecto para las personas que lo compraron en Hobsang, en su sitio oficial o en AliExpress o en Banggood? Bueno amigos, todavía no se ha enviado el drone. En nuestro próximo video vamos a estar haciendo un video rapidísimo de esta nueva fecha de envío que ya hemos recibido confirmación. No se preocupen, así que suscríbanse y pregan la campanita para que no se pierdan de ese video. Que hace un video de unos 3 minutos muy rápido aclarando esa nueva fecha de envío. Lo que les puedo decir es que es muy pronto y está a la vuelta de la esquina. Así que amigos, estén atentos y pendientes por ese video. Así que con eso fuera del camino, ¿qué les parecíamos? Y nos arrancamos con este unboxing y primer setup del Sino Mini Pro. Amigos, mucha gente tenía inclusive dudas si el Sino Mini Pro existía. Y amigos, eso acaba de cambiar el día de hoy porque tenemos el primer unboxing gracias a los amigos de Hobsang. Así es, ellos mismos, pero por lo que se ve es Hobsang de China. Así es porque van a poder notar algunos subtítulos en alguna parte del video en chino. Entonces, por lo que se ve, este video es para su audiencia allá en Asia. No sabemos por qué no ha salido todavía en el inglés, pero no se preocupen. Esperamos que lo tengamos aquí en los próximos días y cuando tengamos un nuevo video de unboxing. Aquí lo van a tener primero, no tienen de qué preocuparse. Así que amigos, ¿qué les parecíamos si tomamos un vistazo aquí en pantalla? Aquí lo tenemos amigos, el tan esperado Hobsang Sino Mini Pro. Ahí tenemos nuestra caja y nuestro bolso que es muy similar a lo que encontramos en los drones de DJ. Ahí tenemos el Hobsang Sino Mini Pro y todo lo que va a venir incluido. Ahí tenemos nuestro manual y la aplicación que va a estar utilizando este Hobsang Sino Mini Pro, que es la aplicación X-Hobsang 2. Ahí tenemos, obviamente tenemos que hacer nuestro registro. Les recomiendo ya desde ahorita, si ustedes han comprado el drone, que bajen la aplicación. Ahí tenemos el control y los sticks se guardan de manera muy similar como lo que encontramos con los drones de DJI, que simplemente se desatornilla y se juega en la parte inferior. Ahí tenemos nuestras antenas. Este control es bastante similar a lo que encontrábamos en el Mavic Pro 2, con esa pantalla LCD que nos va a dar telemetría muy importante de nuestro drone. Ahí encendemos el control y ahí tenemos los tres cables que van a venir integrados en nuestro combo. Van a ser los cables Lightning, micro USB y tipos A, así que cualquier tipo de teléfono que ustedes tengan, no se preocupen, va a ser compatible con el Sino Mini Pro. Ahora, ahí vemos como es muy importante conectar nuestro teléfono al mando. Esto es muy importante y creo que esto se tiene que hacer con todos los drones de DJI, así que creo que no van a tener ningún problema con esto. Ahí lo tenemos una vez más y ahí tenemos nuestra aplicación X-Hobsang 2.0. Muy similar el layout a lo que encontramos en la aplicación de DJI, la DJI Fly. Entonces, creo que si están transicionando de un drone DJI a este Hobsang, no van a tener problema alguno. Ahí tenemos el drone una vez más, el Hobsang 5 Mini Pro. Siento algo que tiene muy buena pinta. Vemos como se desdobla. Igual que como se desdobla el Autelevo 2, así que me gusta mucho esta manera. Ahí tenemos nuestro protector de gimbal y nuestra cama y nuestra batería, que nos va a dar un tiempo de 40 minutos. Siento algo que es muy sorprendente, tenemos sensores frontales, traseros y en la parte inferior del drone. Ahí tenemos nuestra batería y vemos como se enciende. Tenemos cuatro luces LED que nos indican que está la batería cargada al 100%. Siento algo que este drone es un drone que promete mucho. Ahí tenemos la cámara y como es que se ve todo junto. Siento algo que este drone pudiera sorprendernos a todos nosotros. Sabemos como es que se ve la calidad de cámara. Siento algo que se ve bastante, bastante bien. Se ve muy nítida la imagen y ahí vemos nuestra caja una vez más. Amigos, estos son los Hopson Sino Mini Pro. Esperemos y ya lo puedan tener en sus manos ya muy pronto. Supuestamente este drone se va a estar enviando ya a principios de este mes. Ahí tenemos una vez más nuestra login, que es muy importante que tenemos que realizar para conectar nuestro Sino Mini Pro. Ahí lo tenemos. Está en chino en sus momentos, pero no se preocupen. Cuando le llegue a ustedes lo van a tener en el idioma que esté en su país. Ahí podemos ver nuestra cuenta. Bastante similares una vez más la que encontramos con la aplicación DJI Fly, que a mí en lo personal me gusta bastante. Y creo que es muy intuitiva y bastante fácil de usar para todas aquellas personas que no han tenido experiencia con drones en el pasado. Ahí tenemos el Hopson Sino Mini Pro una vez más. Ahí tenemos el control, que a mí sin duda ninguna tiene muy buena pinta. Y creo que se ve bastante cómoda en la mano. Bueno, ahí tenemos nuestros botones para grabar y nuestro circulito para poder apuntar el gimbal hacia arriba o hacia abajo. Ahí vemos una vez más nuestra pantalla LCD. Y ahí vemos la apertura para nuestra tarjeta micro SD. Ahí tenemos los sensores inferiores, que son muy importantes. Y vamos a tener una luz LED. Así que eso es algo muy bueno que ningún drone de esta categoría lo tiene. A mí en lo personal me gusta. O sea, el tamaño de sensor de este drone es de 1,1.3 pulgadas y es capaz de grabar a 4K 30 cuadrados por segundo y sacar fotografías de 48 megapíxeles. Siendo alguna las especificaciones en este drone son absolutamente brutales. Sino va a dar un rango que pasa los 6 kilómetros, amigos. Ahí tenemos el Sino Mini Pro en el aire. Y ahí vemos cómo es que se conecta el drone con nuestro teléfono. Y tenemos la parte inferior una vez más. Siendo alguna me gusta bastante cómo es que se ve. Ahí tenemos nuestra letra en color blanco y esta especie de tapa que va para proteger los componentes en la parte inferior del drone. Eso ha sido, amigos, el Hobson Sino Mini Pro. Siendo alguna un drone que promete muchísimo. Ahí lo tenemos, amigos. ¿Qué les parece? Eso ha sido el primer unboxing y setup del Sino Mini Pro. Desafortunadamente no ha sido un unboxing 100% de cómo nos hubiera encantado. Pero digamos que tenemos un pequeño glimpse de lo que va a estar incluido. Un pequeño vistazo, todo lo que va a estar incluyendo. Cuando tengamos un unboxing más completo, no se preocupen. Aquí lo van a tener primero. No tienen que preocuparse. Que suscribanse y prendan la campanita para que no se pierdan ese video. Que debería estar aquí en el canal en un par de días. Así que, amigos, eso ha sido el primer unboxing y setup. Sin duda alguna este drone tiene extraordinaria pinta. Es un drone que promete mucho. Sin duda alguna podría convertirse en un Mini 2Killer. Y eso es si logra cumplir con las especificaciones. Ahora, faltan dos cosas muy importantes de parte de Hobson. Ya hemos visto el drone. Están a punto de enviarlo. Inclusive ya lo han enviado algunos de sus clientes. Dependiendo de dónde lo hayan preordenado ustedes. Las dos cosas más importantes son las siguientes que no hemos visto. La primera, resolución de la cámara. ¿Cómo es la calidad de este Sino Mini Pro? Porque no lo hemos visto la calidad de este drone a día de hoy. Esperemos y lo tengamos muy pronto. Pero es algo muy importante a tener en cuenta. Y la segunda cosa muy importante es que no hemos visto cómo es que este drone vuela afuera. En el mundo exterior. No en interior, amigos. Ya vimos, ya sabemos cómo huele el Sino Mini Pro en interior. Creo que no tenemos que volver a hablar de ello. Todas aquellas personas que vieron el live stream lo recordarán. Pero nos falta ver cómo es que este Sino Mini Pro vuela en exteriores. Es algo muy importante también a tener en cuenta. Así que vamos a estar aquí al tanto en el canal. No se preocupen en cuanto tengamos cualquier tipo de video de la calidad de la cámara del Sino Mini Pro. O cualquier prueba del Sino Mini Pro volando. No se preocupen. Aquí la van a tener. Primero no tienen que preocuparse. Así que, amigos. Esto es todo lo que tengo para ustedes. Espero que hayan disfrutado este video. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos el de mañana con otro video. Drone Motion. Hasta la vista. Chau.